En el video de hoy nos llenaremos de la magia de Disney porque abriremos estas 4 bolitas sorpresas que están llenas de juguetes miniatura, pero esto va a ser versión Disney. Acuérdate de darle like, suscribirte y prender la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los videos. Y también de seguirme en todas mis redes sociales. Prepárense, abrochen sus cinturones y ahora sí, vamos a comenzar. ¡Wow! Para empezar, miren todos los que nos pueden tocar. Son más de 60 miniaturas para coleccionar. Todos los personajes que nos pueden salir son de Disney, Pixar, Marvel y también Star Wars. ¿Cuál de esos 4 es su favorito? Oigan, no puede ser, no había visto que nos puede salir Forky de Toy Story. No, 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 yo quiero ese, de verdad me tiene que salir. Forky me representa demasiado y más en esta escena. ¿Me cargas? No. De verdad, siento que somos uno mismo. Así que por favor, mándenme mucha, muchísima buena suerte con manitas mágicas. Para que nos pueda salir Forky en una de estas 4 bolitas de juguetes miniatura, ¿ok? ¿Ok? Suerte, por favor, suerte. Manos mágicas, manos mágicas. ¿Con cuál empezaremos? De ti, Marín, de... Empecemos con esta. Aquí ya tenemos nuestra primer bolita sorpresa. La verdad es que estoy muy emocionada. Yo nunca había abierto, ok, sí he abierto muchas bolitas sorpresas miniatura, pero nunca había abierto la versión Disney. Así que estoy demasiado emocionada. Espero que ustedes también lo estén. Y si lo están, denle like a este video en este momento. Y ahora sí, vamos a abrirla. Ok, tenemos como 5 gajitos, 5 secciones. Vamos a empezar por esta. Uy, que esta no suena a nada. Así que yo creo que aquí es donde viene la guía de coleccionar. Una, dos, tres. Claro que sí. Pero sí viene algo adentro. Bueno, primero vamos a ver esta guía de coleccionar antes de ver nuestro juguete. Ok, aquí podemos ver que tenemos 9 que son ultra raros, que son de color dorado. Y no puede ser, uno de ellos es Forky, pero en dorado. La verdad, yo estaría contenta con el que me tocara el ultra raro o el normal. Yo solamente quiero que me salga Forky, por favor. Pero también está Spiderman dorado y también está la guitarra de Coco dorada. Así que cualquiera de esos estaría mega padre. Más abajito tenemos los comunes, que también está Forky ahí, pero ahora en versión común. También tenemos a Woody, a Jessie y a muchos personajes de Toy Story. Al igual que de Marvel, tenemos a Spiderman, Thor, Capitán América. Más abajito tenemos un juguete de Stitch, Peter Pan, Minnie Mouse. Y por el otro lado tenemos muchísimas princesas Disney que coleccionar. Oigan, y aparte nos pueden salir unas repisitas como para nosotros ahí acomodar nuestros juguetes, que eso estaría súper padre. Yo ocupo una de esas. Ahora sí que ya vimos la guía para coleccionar. Vamos a ver nuestro primer juguetito. Dos, tres. Nos salió un juguetito de Star Wars. Miren qué lindo. Oigan, lo que me encanta de estos juguetes es que son juguetes de verdad solamente que en versión miniatura. O sea, esto no es como un papel o un cartón. Literalmente es material de juguete. Está duro. Y si yo lo saco de la caja, o sea, puedo jugar con él. Una disculpa a los fans de Star Wars. La verdad es que yo nunca la he visto y no sé cómo se llaman ellos. Pero se ven muy cool como quiera. Sepa su nombre o no, se ven muy cool. Nos quedan otros cuatro, así que voy a agarrar este. Vamos a ver qué nos sale. ¡Oh, my God! No puede ser. Miren. ¡Wow! ¡Qué padrísimo! De verdad, es que tiene mucho detalle. O sea, está irreal esto. Nos salió Flynn Rider. Hola. Y es el que sale en Rapunzel. Oigan, la verdad es que es de mis príncipes favoritos de todas las princesas de Disney. Yo hasta creo que se parece un poco a Carlitos. No sé ustedes, pero yo creo que se parece un poco a Carlitos. Vamos con nuestro tercer juguetito. ¿Cuál agarraremos? Este del medio. Unirlo. No puedo. Cada vez hacen esto más difícil. Ahí está. ¿Qué es esto? Es como una nave de Star Wars. Se ve mega cool. O sea, yo me pregunto si adentro de esta caja sí está la nave de juguete. Así como en este que sí está el muñequito aquí. Me pregunto si en esta caja estará la nave de verdad adentro. No lo sé, pero díganme en los comentarios si quieren que haga un video abriendo estas cajas para descubrir qué es lo que hay adentro. Vamos con esta. Uy, esta suena buena, ¿eh? Vamos a ver qué hay. No, qué bonito está esto. Wow, miren. Es una muñequita de Alicia en el País de las Maravillas, pero es como que la versión bebé. O sea, y miren los detalles de la caja que tienen aquí en un ladito. Esto es como el plastiquito que las protege. Wow, y miren, acá atrás también tiene texto que de verdad se puede leer. Oigan, yo no alcanzo a leerlo tan bien. Alcanzo a leer algunas cosas como aquí dice Alicia, muñeca. Oigan, cuando abrimos las bolitas de mini girls de los juguetes miniaturas asquerosos, nos salieron muchas lupitas. Así que, ¿qué les parecería si ahorita, más adelante, agarramos una de esas lupitas y tratamos de leer algo de lo que dice aquí? Ok, y ahora sí vamos con nuestro último juguete de esta primer bolita sorpresa. La verdad es que nos han tocado unos muy padres. Una, dos, tres. ¡Ay, no! Miren qué bonita. Es la de Toy Story, la que está enamorada de Woody. Oigan, yo no sé por qué, pero yo siempre pensé que Jessie y Woody como que eran novios, pero en realidad no. Es más bien ella y Woody. Es la que tiene a las ovejitas y que tiene un vestido bien bonito. La verdad es que ahorita no me acuerdo de su nombre, pero está mega linda. Nos vamos acercando. Ya nos tocó algo de Toy Story. O sea que muy pronto puede que tengamos suerte y nos salga Forky. Oigan, yo la verdad estoy muy contenta con esta primer bolita sorpresa. Nos tocaron mucha variedad. Princesas, Star Wars, incluso Toy Story. Y aparte nos tocó esta, Alice en el País de las Maravillas, versión bebé, que está mega linda. Yo creo que de estos cinco juguetes versión Disney, mi primera favorita fue la de Alice en el País de las Maravillas. Y mi segundo fue Carlitos. Digo, Flynn Rider. Esta fue una muy buena primer bolita sorpresa. Ahora sí vamos con nuestra segunda bolita sorpresa. ¡Qué emoción! Ya quiero ver qué nos toca. Se dice que Disney es el lugar más feliz del mundo. Y aunque sí es muy bonito y está muy padre y todos quisiéramos ir, yo creo que cada quien puede crear su lugar más feliz del mundo. ¿No creen? Por ejemplo, mi Disney sería un mundo miniatura. Donde todo, absolutamente todo fuera miniatura. También tendría muchos colores. En especial el azul, porque ya saben que es mi favorito. Y también, yo creo que también todos podríamos hablar con todos los animales. Suena padrísimo, ¿no? La verdad es que ese sería mi Disney. Ese sería mi lugar más feliz del mundo. Y yo jamás quisiera irme de ahí. Pero hagamos algo. Díganme en los comentarios cuál sería su Disney. O sea, creen su lugar perfecto, su lugar más feliz en el mundo. Y díganme cuál es en los comentarios. Y estén muy atentos, porque los cinco más padres, más creativos y más locos, van a tener un saludo en el próximo video. Así que, échale muchas ganas creando su Disney. O mejor dicho, su lugar más feliz del mundo. Bueno, pero ahora sí, vamos a abrir nuestra segunda bolita sorpresa. Puedes darle like y suscribirte antes de que yo la abra. En 3, 2, 1. Continuamos con nuestro primer juguete de la segunda bolita. ¿Cuál elegimos? A ver. Este. ¡Yay! ¡Sí! ¡Ay, tiré unas piezas! Bueno, bueno, miren lo que nos salió. Ay, sigo tirando piezas. Miren lo que nos salió. Es una estantería. Es una repisa para acomodar nuestros juguetes. Hasta tiene un sticker que dice Disney. Es como si nosotros pusiéramos una tienda de juguetes, una juguetería. ¡Wow, wow, 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 wow! Miren, es que esto está impresionante. Miren. Ok, vamos a armarla, vamos a armarla. Tenemos que armarla para verla en acción. De hecho, no sé cómo, así que déjenme leer las instrucciones. Son instrucciones muy simples. Pues ni tan sencillas, la verdad, porque me tardé bastante. Pero miren, aquí está ya nuestra repisita. Se ve mega linda y ni siquiera le he puesto la mejor parte que es el sticker donde dice Disney. Miren. ¡Wow! Aquí vamos a poder poner todos nuestros juguetitos como si tuviéramos una juguetería. Bueno, esto no cabe aquí, pero a lo mejor acá arriba. ¡Ándale, sí! Aquí arriba cabe, miren. Muy padre. Ahora sí, vamos a despegar este sticker satisfactoriamente. ¡Padrísimo! Y ahora sí, vamos a pegársela. ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! Creo que primero le debo de quitar este para que sea más fácil. Y ahora sí, vamos a pegársela. Oigan, de verdad que es tan difícil pegar stickers así como para que queden súper... ...súper derechitas. Será, los que lo hacen a la primera son legendarios porque yo no puedo jamás. ¡Ahí está! ¡Listo! Vamos a terminar de pegarla súper bien. Y ahí está. Miren qué bonita dice Disney. Ahora sí, vamos a ponerlo acá con el resto de la repisa. Creo que se enfoca. Ahí está, miren. Y aquí vamos a poder poner todos nuestros juguetitos. Así que vamos a seguir abriñendo. ¡Qué bueno que nos tocó una de estas! Jamás me había tocado una repisita y estoy demasiado contenta por esto. Sigamos con nuestro segundo juguete. Vamos a ver qué es. ¡Ay, esto de verdad! Una, dos, tres. ¡Miren! ¡Es Rapunzel! Game Writer ya tiene a Rapunzel para que estén ahí juntos. Los vamos a poner en la repisa juntos, obviamente, porque después se van a poner tristes. Oigan, y yo no me parezco a Rapunzel, pero no pasa nada. ¿Qué les parece si ponemos un contador de los personajes que nos salgan de princesas y de los personajes que nos salgan de superhéroes? Estaría muy padre ver al final cuántos tenemos de cada uno. ¡Tercera! Dos, tres. ¡No! Esta es la cosa más bonita que he visto. Es una loncherita de Minnie Mouse. ¡Wow! Imagínense llevar su lonche en esto. Tendríamos mucha hambre porque no le va a caber absolutamente nada. Pero imagínense que nosotros fuéramos miniatura. Imagínense que viven en mi lugar más feliz del mundo, que sería todo miniatura. Podríamos llevar esta mini loncherita de Minnie Mouse a la escuela y comer un lonche muy rico y sí llenarnos. Oigan, ¿qué lonche les gusta más llevar a la escuela? A mí me encantaba mucho llevar sándwiches. La verdad es que era algo muy rápido, fácil de comer. Podía comer mientras jugaba, podía comerlo rápido para después jugar. ¡Cuarta sorpresita! ¡Wow! Miren, esto está mega cool. Esto se lo quiero enseñar a Carlitos porque le va a encantar. Es de los Avengers y es como este arco que está súper padre. O sea, parece real. De verdad parece real. O sea, eso también es algo que podríamos sacar de la caja. Así que acuérdense de darle like a este video si quieren que hagamos un video sacando cada uno de estos juguetes de la caja. Para ver si son reales o no. Último juguete de la segunda bolita ya para pasar a nuestra tercera bolita sorpresa. Vamos a ver qué nos toca. No puedo ser, de verdad. O sea, este video nos ha regresado la suerte. Ustedes de seguro hicieron muchas manos mágicas, muchos changuitos porque nos acaba de salir Forky. No puedo creerlo. ¡Wow! Yo de verdad pensé, pensé que no nos iba a salir. Pensé que íbamos a tener un video de mala suerte, pero no. O sea, la magia de los Mooners con sus manos mágicas y sus changuitos es demasiado fuerte. Obviamente nos tenía que tocar Forky. ¡Wow! Está mega, mega lindo. ¡Ay, qué bonito está! Este definitivamente va a ser mi favorito de todos. Yo creo, o bueno, no sé. Vamos a ver qué nos sigue saliendo en estas dos bolitas que nos quedan. Tendría que ser otro Forky, pero ahora dorado, para que le pudiera ganar a este. La versión ultra rara yo creo que puede ser la única que le puede ganar a este Forky. ¡Ay, está mega lindo de verdad! O sea, me encanta mucho. Yo quisiera tener un Forky de verdad. Ahora sí vamos a abrir nuestra tercer bolita sorpresa de juguetes miniatura de Disney. Oigan, la verdad es que yo no sé por qué no había hecho esto antes. Está mega, mega, mega divertido. ¿Por qué hacen estas cosas tan difíciles de abrir de verdad? Ahí está. Bolita número tres. No, no, no. ¡Qué emoción! Ya quiero abrirla, así que vamos a quitarle la envoltura con magia, ¿ok? Una, dos, tres. ¡Tarán! Aquí está ya nuestra... Ok, debo dejar de hacer eso porque siempre se me caen las cosas. Está aquí ya nuestra tercer bolita sorpresa. Vamos a abrir este que fue el que salió aquí volando. ¡Wow! ¡Sí! ¡Nos tocó Capitán América! Está demasiado padre, de verdad. Ya quiero abrir estos juguetes. Me encanta que el empaque tiene cosas reales, que los empaques reales tienen. O sea, atrás tiene información. También tiene otros monitos que te pueden salir, que puedes coleccionar. Vamos a abrir ahora este. Nuestro segundo. Tres. ¡Ay, no! Nos tocó uno repetido. Lo bueno es que nos tocó uno repetido, de uno padre, de uno que me encanta mucho. Y es este de Alice en el País de las Maravillas, versión bebé. Está muy cool, está muy cool. Vamos a abrir ahora este. Una, dos, tres. Guía para coleccionar. No la queremos. Y ahora... Se preguntarán. Mon, ¿sabes quién es? No, no sé quién es, pero es dorado. Así que, o sea, yo estoy feliz con eso. Y perdónenme si es su favorito y yo no sé quién es. Más bien, díganmelo amablemente en los comentarios. Explíquenme quién es, porque yo nunca he visto Star Wars. Pero, o sea, yo estoy feliz con que sea dorado. Quiero abrir un millón más de estos. Ok, ¿con cuál seguimos? Elijan uno, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Dos. Elijamos dos. A lo mejor ya salió un poquito la suerte, porque nos tocó otro repetido. Nos tocó Rapunzel otra vez. O sea, sí está muy bonita y todo, pero ya, por favor. O sea, ya tenemos una, ya no queremos otra. Y ahora sí, nuestra última sorpresita de esta tercer bolita. Porque todavía nos queda esta. Así que, para eso tengo muchísimas esperanzas de poder encontrar al Forky dorado. Eso sería como que cerrar el video con broche de oro. Dorado, oro, ¿me entienden? Bueno, no sé qué eran chistes malos que hago. Abramos este, una, dos. Por un momento pensé que nos había tocado repetido y dije, no puede ser. O sea, una bolita casi todos repetidos, pero no. Por cada repetido nos tocó uno muy bueno y es este. Que es igualito que este otro de Star Wars que ya nos había tocado en la primer bolita. Pero este es la versión dorada, o sea, la versión ultra mega, ultra rara de encontrar. Empecemos. Y ahora sí, vamos a terminar con este video, con esta última bolita sorpresa de miniaturas Disney. Vamos. Un abrazo a este video para nuestro momento favorito, los suscriptores de la semana. Les mando un saludo a... Cintia, Sara, Noemí, Adriana, Altamira y María. Muchas gracias por todo su apoyo, por dar like, suscribirse y prender la campanita de notificaciones. También por comentarme. Les mando muchos besos, un abrazo y un saludo enorme hasta donde sea que estén. Esto suena un poquito raro. Vamos a ver qué tiene. Una, dos, tres. Por favor, que no se ha repetido. Que no se ha repetido. Es que... No, qué bonito. Qué tierno está esto. Ok, yo no veo Star Wars, pero miren, por favor, esto. ¡Wow! Es un Baby Yoda. Este sí me sé su nombre, aunque no lo vea. Es que es demasiado tierno. ¿Cómo ya te vas a saber su nombre si es demasiado tierno? ¡Wow! Es como una loncherita o una bolsita mega, mega cute. Miren, o sea, necesito tener unas manitas mega chiquitas para poder cargarla. ¡Wow! Esto está súper padre. Yo no sé por qué no había abierto estos juguetes antes. ¿Por qué nadie me dijo que los abriera? Vamos a seguir con este. Una, dos, tres. Ok, les voy a poner aquí unos emojis en la pantalla y ustedes van a tener que adivinar quién es quién me salió. Ok, van a tener cinco segundos. Ok, aquí están los emojis. Uno, dos. Veanlos muy, muy bien. Tres. ¿Ya los están viendo? ¿Ya saben quién es? Cuatro. Ok, díganme en los comentarios, comenten, comenten, a ver si ustedes adivinaron quién es. Y les voy a estar dando corazoncito a los comentarios que hayan adivinado, ok. Cuatro y medio. Y... ¿Ya adivinaron? ¿Ya adivinaron? ¿Ya comentaron también? Ok. Cuatro, tres cuartos y... Cinco. ¡Ah! ¡Es Elsa! Miren. ¡Wow! Está mega padre. Les puse muy fácil los emojis, así que tuvieron que haber adivinado. Espero que todos hayan adivinado. Si no, no pasa nada. Pero espero que todos hayan adivinado. Miren, está mega cute. Ya tenemos otra princesa para nuestra cuenta. Es que me encanta muchísimo. Su vestido está mega lindo en especial porque es azul y su trenza me encanta. Aunque su cara se ve un poquito chistosa. Pero yo entiendo, todos entendemos que al ser muñecos chiquitos, al hacer juguetes pequeños, es más difícil pintar así para que se vea idéntico a la Elsa de verdad. Y por eso sale un poco chistosa. Y por eso sale un poco... chistosa. Déjenmelo en chistosa. Para que yo pueda ver de qué. Ah, ok. Si les gustó este video, hay que hacer una segunda parte. Ok. Una, dos, tres. Repetido. Es otro arquito. Bueno, voy a ver qué hago con todos los juguetes que tengo repetidos. Después de todo, sí voy a poder poner una juguetería de tantos juguetes repetidos que tengo. Nomás me han salido tres. Pero bueno, me gusta exagerar las cosas. Vamos con estos dos. Vamos con este. Uh, este se escucha padre. No, es algo mega cool. Miren esto. Es el martillo de Thor. No manches, qué padrísimo. Qué raro, yo sí lo puedo levantar, miren. Lo puedo levantar con mucha facilidad. Y yo creí que nadie podía levantar el martillo de Thor. Vamos a abrirlo. No, no sacó otro repetido. Miren, nos tocó otra vez el Capitán América. Bueno, ya podemos poner otro en superhéroes. Pero no, yo quería otros diferentes. Oigan, esta vez nos tocó a Alice del País de las Maravillas repetido. Capitán América repetido. Rapunzel repetida. Y estos arcos de los Avengers también repetidos. Pero bueno, de ahí en fuera nos tocaron cosas muy padres. Me salió Forky, que era el que yo quería. Vamos a ver si puedo conseguir en la segunda parte el Forky dorado. Porque de verdad lo quiero muchísimo. Ok, y ahora sí, vamos a ponerlos aquí en nuestra estantería para nuestra juguetería miniatura. Y bueno, mireners, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí me encantó hacerlo. Nos vemos a la próxima. Acuérdense de dar like, suscribirse, prender la campanita de notificaciones para que no sirvieran de ninguno de los videos. Y seguirme en todas mis redes sociales. Los quiero mucho. Bye. Bye.